El Trabajo del Trabajo Hola, ¿dónde estamos? En Red Rock Canyon ¿Estamos haciendo un trail? Si Aquí es el Red Rock Canyon ¿Ya exploraron el Red Canyon? Ya venimos de bajada Ya venimos de los trails Mira, mira Están arrancando el juego De manera que la arranca más Este, pero antes de verla El sueldo va a estar Aquí estamos en Llegando a Las Vegas otra vez Allá se ven Las Vegas Este es nuestro hotel La Estratosfera Estratosfera El Sahara Circus, Circus Allá están el Cesar Palace El Belayio New York, New York El Trabajo del Pirámide Y el Mandalay Bay Hasta aquí están los Gómez García descansando